Amigos y amigas, estamos aquí en la mayordomía del señor San Miguel. Vamos a ver cómo las señoras preparan el delicioso y rico atole de granillo. Estamos viendo, son las costumbres, las señoras son las que se encargan de hacer este rico atole de granillo. Estamos viendo todos los ingredientes, vamos a pasar a ver a las señoras. Gracias. Le recordemos que estamos en la mayordomía del señor San Miguel, donde están preparando el delicioso atole de granillo. Gracias. A las personas que están viendo la transmisión, los mayordomos, el primer mayordomo, señor Cristino Cabrera Rieles, la señora Inés Vázquez, el segundo mayordomo, el señor Leopoldo Guzmán Álvarez y esposa, la señora Gloria Cabrera Rieles, el tercer mayordomo, Luis Roberto Cabrera Vázquez, Eitzel Guadalupe Dorantes Herrera, cuarto mayordomo, Ángel Abel Guzmán Cabrera, quinto mayordomo, Eric Leopoldo Guzmán Cabrera, sexto mayordomo, Eduardo Antonio Cabrera Vázquez, séptimo mayordomo, Diana Laura Cabrera Vázquez, y el señor Tetali, Juan López Rivera, Matilde González y esposa, Matilde González, el señor Cerero, Felipe Matías y Guadalupe Anastasio. Para la señora cocinera, la señora Margarita Galicia, el devotado, Rodrigo Sánchez y Rufina Guadalupe Cabo. A la gente de San Jerónimo, mañana nos vamos a estar viviendo allá en San Jerónimo, a Xochitlán, Cali Ventura, La Sonora. Estamos aquí en la mayordomía del señor San Miguel, aquí con la familia Cabrera, los amigos Justino, aquí en Calipanostle. Ustedes pueden ver ahí la calle Calipanostle, es luego, luego, antes de cruzar el arco de la entrada de San José Miguatán, a mano izquierda está Calipanostle, así se le llama el camino que conduce a Calipan, Puebla. Estamos viendo a las señoras que están preparando el delicioso atole de granillo, miren, estamos viendo a todas las señoras que apoyan en la mayordomía. Estamos viendo a las señoras que están aquí apoyando, ustedes ven, a las señoras bien trabajadoras. Leonardo Escamilla, buenas tardes, un saludo para todas las señoras, por favor. Aquí están las señoras, miren, 100% trabajadoras aquí, ayudando en la mayordomía del señor San Miguel, aquí con la familia Cabrera. Todas las señoras están aquí, están... Como les decía, las señoras están aquí apoyándose entre todas, vamos a ver, vamos a acercarnos poco a poco. Es un trabajo que ellos, ellas están desempeñando. Gracias. 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 Si no me equivoco, están haciendo para que en la tarde-noche en la procesión van a regresar. Supongo que ya van a darle el rico y delicioso atole de grano o de granillo. Algunos lo conocen. Si no me equivoco, es de maíz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un rico tesihuatole. Tintán, Marcelino. Buenas tardes, saludos para las señoras chambiadoras de San Sebastián. Desde San Sebastián, Sinacatepec. Ahí están los saludos para las señoras chambiadoras aquí de San José, Miehuatlán. Estamos viendo a las señoras trabajando. Están preparando el delicioso y rico atole de granillo. Nosotros aquí en San José, Miehuatlán, lo conocemos como tesihuatole. San José, Miehuatlán, lo conocemos. Los míos, los tarea, los tarea, los tarea. es una ni cuarta tabuaca ni ni de kikuechua kikuechua molino ajá tlebol de tlebol kikuechua señora carla genoveva dice que rico jorge dice juana que está viendo la transmisión la hija de don marcos ruiz que está viendo allá en san diego california saludos para juanita ruiz para don marcos ruiz que también está viendo la transmisión allá en san diego total sin marco sea yo que leo y sí que a tolcinte te sigo a tolcinte dice juana ruiz que quiere una taza la hija de don marcos ruiz que quiere zeta sastin ahí están apoyando dice martín marcelino saludos de las abuelas chambiadoras miren las señoras también bien chambiadoras aquí de san josé mihuatlán están preparando el delicioso y rico mole digo usted de si guato le atole de granillo o de grano lo que hacen el primeramente el maíz lo van a este a lo llevan al molino para que sobre todo las abuelitas dice pintan marcelino marcelino no 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 Félix Ramírez Saludos para Marco Bravo Gómez Que se apure con la curada Ahí está, también está crudo Nuestro amigo Marco Bravo Gómez Que ayer Junto con Félix Ramírez Se echaron unas, creo, creo yo Para Félix Ramírez Contreras Y para Marco Bravo Gómez Allá en San José, California De parte de Miguel Osorio En la calle de Miguel Osorio No tiene que ser Tengo más, ¿como que no está? Dime que está aquí No, no tiene que ser ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿De las casas de Guadalajadas? ¿De las casas de Guadalajadas? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿De este casas de Guadalajadas? ¿De los casas de Guadalajadas? ¿Va usted? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? entonces antes de ellas que etíopas como tema casi un compañero y panch y que éste ahí estamos viendo ya la señora está ahí viendo mira ya llegan más señoras para echar recordamos estamos aquí en la mayordomía del señor san miguel que hoy cumple medio año como decía la señora antes de ir a dejar la santa imagen a la iglesia tienen que agradecer a todos los que están aquí presentes con un rico y delicioso atole de granillo nosotros en san josé le decimos tesiguato le no 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 Aquí las señoras están preparando el rico y delicioso frijoles con carne de puerco, miren estamos viendo que tienen un jambío, porque no estamos viendo el permiso de la perla, porque todos nos vemos en el domino, Diana Cabrera Dice saludos a la familia Cabrera A toda la familia Cabrera Mientras voy a mencionar los mayordomos El primer mayordomo, el señor Justino Cabrera Rieles Y esposa, la señora Inés Vázquez Segundo mayordomo, Leopoldo Guzmán Gálvarez Y esposa, Gloria Cabrera Rieles Tercer mayordomo, Luis Roberto Cabrera Vázquez Eitzel Guadalupe Dorante Serrera Cuarto mayordomo, Ángel Abel Guzmán Cabrera Quinto mayordomo, Eric Leopoldo Guzmán Cabrera Sexto mayordomo, Eduardo Antonio Cabrera Vázquez Séptimo mayordomo, Diana Laura Cabrera Vázquez El señor Tetlali Señor Juan López Rivera Y esposa, la señora Matilde González El señor Cerero Felipe Matías Y el señor Guadalupe Anastasio La señora cocinera Margarita Galicia El devotado Rodrigo Sánchez Y la señora Rufina Guadalupe Cabo Ellos son los mayordomos Del señor San Miguel Que hoy cumplen medio año de servicio La señora Rufina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí están apoyando a los señores que están hasta allá al fondo reservado de mesa. Las más trabajadoras son las señoras que ahorita están preparando la comida, preparando el atole de granillo que es muy delicioso. En San José Miguatlán lo conocemos como tesiguatole. Gracias. 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 delicioso ya muy pronto estaremos probando delicioso manjar saludos de greenville carolina del sur muchas bendiciones para todos gracias amigo andrés valderas estamos aquí en la mayordomía del señor san miguel arcángel del barrio atiopa con la familia cabrera son las bonitas costumbres de nuestro pueblo querido san josé mi aguatán que hace rato estamos escuchando al de tal y que desde 1837 los libros que están en las mesas directivas ahí están escritas que es de 1837 se empezó esta tradición las mayordomías y pero yo pienso que se empezó mucho más antes en 1837 empezaron a a documentar todo esto yo pienso que empezó mucho más antes y pues hasta ahorita el día de de hoy ya casi vamos a cumplir 200 años de celebrar estas tradiciones san josé mihuatlán siempre lo he dicho y siempre lo he constatado que san josé mihuatlán es la única población la región de tehuacán puebla que todavía conserva sus tradiciones sus costumbres es un pueblo muy rico en tradiciones en cultura su traje típico su bailable su baile del guajolote la música de las pasas de los pasacalles tenemos mucha mucha tradición lo malo es que a veces ya empiezan a no es que esté esté mal pero hay 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 música que es adecuada para para nuestro pueblo querido ya lo desde hace años pero ahorita lamentablemente están metiendo muchas cosas que ya no por ejemplo traen traen este a las calendas aquí en san josé mihuatlán no se manejan las calendas se manejan las muchachas se visten de huipil y bailan en nuestro nuestra música que es es exclusivamente de san josé mihuatlán lamentablemente a veces traen ya música de otra región y traen calendas con vestimenta de otra región y nosotros mismos vamos a perder estas costumbres tan bonitas y es un llamado también para que conservemos lo que es de nosotros nuestra cultura nuestra música nuestra nuestro traje típico como le decía he visto que a veces alguna mayordomía